Música Música Que disfrutéis mucho del día y nos vemos a los que vienen, que se vais entrando todas. Este año me acompañan mi madre y mi hermana Bea y también mis sobrinas Jimena y Camila. Ahora vamos a bajar a la Universidad de El Salvador, allí se dará la misa y luego la procesión y después de la procesión a ver quién es la que sale para el año que viene y volveremos a comer luego otras en hermandad. ¡Gracias! 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 ¡F Ethan! ¡Gracias! 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 Un día todas las mujeres de Cuellar, primera vez que me presentan sorteo, primera vez y besar la santa. Me han dicho, venga, ponte, ponte, digo, no sé, no sé, ponte, ponte.